Nosotros vamos a contarles que estuvimos en Buenos Aires la semana pasada, a fines de la semana pasada, porque se presentó un nuevo tratamiento para el cáncer de riñón. Justamente estuvimos con un médico del Fleming, con Juan Pablo Sade. Esta terapia combina lo que sería una terapia dirigida, por un lado, y por otro lado, inmunoterapia. Es la combinación de dos medicamentos para un nuevo tratamiento que está teniendo éxitos, resultados. Ya fue aprobado por la ANMAT, es el segundo país en el mundo, Argentina, donde se aprueba esta medicación. ¿Y por qué es importante? Porque el cáncer de riñón es más frecuente en nuestro país que en el resto del mundo. Está en el puesto sexto de incidencia del cáncer de riñón acá en Argentina. Y por eso, en esta nota nos cuenta el doctor Juan Pablo Sade la efectividad de este tratamiento y de nuevas terapias oncológicas. Estas dos drogas ya están aprobadas. Es una combinación de dos drogas. Una de ellas, el axitinib, está aprobado hace varios años ya para tratar el cáncer de riñón. Fue la primera indicación que tuvo esta droga de axitinib. Y la otra droga, Belumab, que es un inmunoterapico, está aprobada para tratar un tumor raro, infrecuente, que es el carcinoma de Merkel. Ahora la combinación de estas dos drogas ha demostrado su eficacia en el tratamiento del cáncer de riñón. Y entonces estamos aquí reunidos por el motivo de que se ha aprobado esta combinación en Argentina. Ya está disponible, ya la estamos aplicando a nuestros pacientes. Argentina es, si bien tengo entendido, el segundo país en el mundo que tiene aprobada esta combinación luego de Estados Unidos. Lo cual es todo un orgullo y un logro. Así que esa es la situación. La combinación de dos tratamientos ya probados en otras enfermedades, que ahora lo utilizamos en cáncer de riñón. Con respecto al cáncer de riñón, este estudio, ¿qué viene demostrando respecto a otros anteriores? ¿Qué mejora la eficacia? ¿En qué proporción? Eso es exactamente así. Esta revolución que se está produciendo en el tratamiento del cáncer de riñón metastásico se inició hace ya aproximadamente dos años atrás. Cuando se empezaron a mostrar los resultados de otras combinaciones. Hay ya una combinación de inmunoterapicos aprobados para tratar esta enfermedad en el país. Dos drogas que llaman inivolumab y inivolumab. Esta es la segunda combinación, una combinación con drogas con mecanismo de acción distinto a la que ya teníamos aprobada. Y seguramente el año que viene tendremos una tercera combinación. Estas tres combinaciones de distintas tratadoras drogas, pero son tres combinaciones o combos de drogas, como le decimos nosotros, han superado enormemente la ineficacia en los tratamientos anteriores que teníamos disponibles. Anteriormente tratamos esta enfermedad con una pastilla, un antiangiogénico únicamente. También había algunas opciones de drogas, pero era siempre una pastilla o una sola droga. Con una efectividad adecuada, aceptable. Pero todavía había mucho por mejorar. Estas combinaciones, puntualmente la volumab y citinib, ha superado enormemente la ineficacia en todos los puntos de vista al anterior tratamiento. En la cantidad de pacientes que responden al tratamiento. En el tiempo que tarda la enfermedad en volver a progresar o a empeorar. En múltiples parámetros. Entonces por eso es muy superadora. ¿Para qué casos se utiliza? ¿Solamente para casos avanzados o metatásticos del cáncer de riñón o para casos en general? No, esa es una muy buena pregunta. Se utiliza únicamente para el cáncer de riñón con metástasis.